Música Te gratificas A ti, Pika Te nombramos Amo de tu calva ¡Ey! 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 No se hace así, así, así ¿Por qué te vas a entrar más grandes? Te estoy pegando todavía abajo, ¿eh? Esto tienes que mantener toda la noche Amo de tu calva Sí, claro, no te vas a decir Me he gastado 30 enero en ese año Amo de tu calva Es el pique, es pique a tontero Si, pique a tontero ¡Eh, pique a tontero! ¡Sí, pique a tontero! Música I told you this had happened before If you wanna get there, then move on No one's gonna wait for you So you better not stay alone No one's gonna wait for you This is what You better wash your hands But today, all my plans are staying in bed No matter what they say, I'm always wrong I told you this had happened before If you wanna get there, then move on No one's gonna wait for you So you better not stay alone No one's gonna wait for you This is what You better not stay alone Rubo, you're the one's gonna wait for you Rubo, you know what you say Rubo, I'll grab you No, I'm not going to break No, that's break No, Ander no, Ander no Mientras meak, hijos de puta son ¿Quieres ver mi Vito en cámara? No, no quiero ver mi Vito en cámara Eh, Oscar, lo estás viendo todo muy rayado, tío Como un poco rayado, ¿eh? Lo estás viendo muy rayado Entre rosa y negro, ¿eh? Entre rosa y negro La cota feeling Que luego esto sale en YouTube Cuidado con lo que dices Con lo que mencionas Con lo que sugieres Con lo que dices Pues nada, estamos yendo del Basajauna Ha sido, salí de Basajauna lloviendo Han terminado estos ahí de salir Todos, ¿ah? Reunirnos, dejar de llover Esto es más irregular Más irregular que tu regla ¿Eso de qué rap, verá? No me acuerdo ahora Bueno, pues eso Venga, chavales Si tú quieres ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal!